Hola a todos de nuevo Vamos a empezar El modo de carrera de anillos Algo que Pues he estado jugando Y la verdad me parece muy Muy interesante Vamos a ver que tal nos va Vamos a hacer A ver la casa moradita Vamos Vamos, vamos La pista que escogí es Paso polar y pues es una pista Un poco complicada, bueno a mí se me complica En ciertos puntos pero Pues veremos a ver que tal Que tal nos va Esperemos romper un record o algo Ganar muchas Wumpa Coins Empieza, empieza Esa maldita foca Vamos Vamos, vamos Al parecer vamos bien Pero pues Esta es la primera vuelta Vamos a ver La puerta La casa La señora Caja Un personaje muy Interés Bueno, para mí es Verga Les decía que para mí Caja Se me hace Un personaje Pues no favorito Pero Que me gusta mucho Ah, está aquí abajo La pinche foca Está quedando muy claro Que esta pista no es muy fuerte Pero Ahí va Todavía tiene unos 30 y tantos segundos En el pronombre Todavía pasa otra Bueno, esperemos a otra vez Volta Oh, que se cayó Si estaba ahí En el Caí en la nieve Ok baja maldita foca llega güey una vuelta número 5 y ya los anillos ya son notablemente más pequeños que cuando se empieza ya llevo puro blue fire jaja venga sentí que por un momento perdí el control ahhh tu putas boca no ya me caí no vale maldita espero alcanzar a agarrar otros anillos para poder seguir ya están muy pequeñitos chingas aranches la boca del demonio es lo que no nos cuenta de que está vamos a agarrar ya está en cuenta 30 y 300 que tienen 2.025 de crédito ya tenía un nuevo récord Lo intentaremos en otra pista Adiós